En este vídeo te voy a mostrar algunos tips que he descubierto con el tiempo de cómo funciona mi Procreate que al principio no sabía y que ahora me hacen la vida mucho más fácil algunas las vas a utilizar, otras a lo mejor no, pero te las voy a dar completas para ver cuáles de ellas te hacen la vida más fácil es que la verdad que si estás utilizando Procreate no te puedes perder estos truquitos que te voy a dar en este vídeo lo primero que les quiero mostrar es cómo trasladar su archivo de un archivo a otro cómo trasladar su diseño de un archivo a otro lo primero que van a hacer es buscar ese archivo que quieren copiar y pegar o trasladar de un archivo a otro se van a ir al diseño que ya está completo y lo que van a hacer es tocarlo con el dedo una vez que lo toque con el dedo simplemente lo mueven hacia la parte central fíjense que aquí lo tengo agarrado con el dedo y se buscan ese archivo abren el archivo nuevo que quieren abrir y simplemente lo sueltan entonces ya tienen su archivo nuevo en una capa lo bueno de eso es que veo que no pierde la calidad así que lo pueden hacer sin ningún problema otro de los tips que me gusta mucho utilizar y que al principio no utilizaba era cómo ustedes pueden guardar el tamaño de su pincel por ejemplo en este diseño quiero añadirle unas burbujas a este diseño y lo voy a hacer del mismo tamaño que por lo general lo hago en todos mis diseños de esa manera mi diseño se va a mantener cohesivo fíjense me voy aquí a la parte y está en un 7% y yo puedo simplemente añadir mis burbujas si yo entro y salgo a mi archivo puedo conseguir nuevamente el tamaño luego utilizo el otro tamaño sin ningún problema para guardar entonces sus brochas al mismo tamaño lo que tienen que hacer es simplemente buscar el tamaño que más les guste si les gusta este grandote que está acá ustedes y están convencidos de ese que ese es el que les gusta lo que tienen que es unirlo acá y separan aquí en la parte y les va a aparecer un signo más ese signo más luego les aparece una raya acá y luego ustedes simplemente si quieren volver al mismo tamaño ya tienen guardado el tamaño de su archivo en este caso yo no lo quiero de esa manera así que si ya no lo quieren lo único que tienen que es pararse y colocar el signo menos y ya no lo tienen guardado de esta manera a ustedes se les hace mucho más fácil a la hora de crear esos diseños con el mismo tamaño si vuelven una y otra vez a su diseño eso también les sirve para aquellas brochas que son lineales por supuesto y que ustedes quieren crear el mismo tamaño si se dan cuenta yo ya escogí otra aquí que es más o menos esta que tengo acá y yo ya tengo guardados los tamaños para que a la hora de volver siempre me delinee del mismo grosor que utilizo cada una en este caso creo que es la siguiente y fíjense que exactamente es la siguiente de esa manera ustedes pueden guardar sus delineados del mismo tamaño espero que les sirva ese tip importante tienen un diseño que tiene fondo pero ahora lo que quieren es colorearlo es decir les gustaría quitar el fondo de su pantalla si se dan cuenta mi diseño tiene un fondo de color como beige es decir que a la hora de yo dibujarlo nuevamente ya no podría hacerlo es decir ya no puedo colorearlo porque está en un solo diseño si lo coloreo ya no puedo simplemente colorearlo por dentro para que se vean todos esos bordes negros así que les voy a decir cómo eliminar el fondo para eliminar el fondo vamos a utilizar máscara invertida para ello lo que vamos a hacer es crear una capa encima de esta capa que está acá vamos a buscar el color negro y con el color negro ustedes van a hacer que todo su lienzo esté de color negro luego a ese lienzo de color negro le van a aplicar máscara se les va a aparecer esto que está acá vuelven al diseño que tenían y van a copiar vuelven a la máscara y en ese momento van a colocar pegar al pegar les va a aparecer esto que está acá pero si se dan cuenta en las capas en lo que ocurre en la realidad es esto que está acá ahora lo que vamos a hacer simplemente es hundir y van a colocar invertido al colocar invertido ahora su capa se va a ver de esta forma luego van a unir esas dos capas lo voy a hacer en estos momentos y si se dan cuenta ya esta capa está sin fondo vamos a ver si es así o no es así entonces ya tienen una capa a la que ustedes podrían ustedes dibujarle en la parte de abajo sin ningún problema fíjense que su diseño ya no tiene capa entonces ahora pueden dibujar o pueden colorear su diseño de otro color y listo pueden cambiar los colores que quieran del diseño o del fondo de su diseño porque ya no tiene fondo listo podrían hacerlo de esa manera espero les haya gustado este tip la herramienta de shape 2 o la herramienta de geométrica esta a lo mejor ya la conocen porque la explican bastante pero igual se las quiero explicar y para ver si la saben utilizar para hacer un círculo o figuras geométricas como ustedes bien saben simplemente ustedes no tienen que sufrir con hacer el círculo perfecto pueden hacer cualquier círculo y hundir y dejar hundido si se dan cuenta yo ya he formado mi círculo pero si mi círculo no está perfecto lo que tienen que hacer es hundir con el dedo una vez y se les hará un círculo perfecto también les aparece este que aparece aquí esta opción le pueden dar editar y pueden también formar un elipse o pueden formar un círculo o si no les gusta ese elipse y la quieren acomodar simplemente con estos puntos que aparecen aquí ustedes lo pueden ir acomodando de esa forma ustedes pueden formar sus figuras geométricas sin tanto problema ahora vamos a hacer un cuadrado para no sufrir tanto en la opción de cuadrado en la opción de cuadrado ustedes pueden hacer un cuadrado súper desordenado y simplemente van a dejar hundido nuevamente y se les va a aparecer un cuadrado o en este momento como un polígono dejan su dedo cuadrado vuelven a unir su dedo y si hunden el dedo ahora sí les hace un cuadrado perfecto entonces también les aparece la opción de cuadrado aquí arriba y les aparece que ustedes pueden hacer un cuadril un cuadril lateral o pueden hacer un polígono si les aparece eso ustedes pueden simplemente acomodar a su manera y depende de lo que ustedes quieran hacer una vez que ya tengan hecho el polígono o el cuadrado o las figuras geométricas que les guste y sea necesario para el diseño que estén pensando lo dejan de esa manera y ya está listo súper verdad me encanta esto del shape tool quiero utilizar tu ipad como un notebook pero es un fastidio porque tienes que estar apagando y prendiendo cada uno de tus lienzos y entonces es un fastidio porque te pierdes un poco bueno para eso lo que vas a hacer es encender cada una de las páginas que tengas si ya tienes un sketch una idea de lo que estás creando entonces lo dejas prendido fíjate que yo lo utilicé como un sketch y bueno mis sketch solamente los entiendo yo así que no creo que los entiendas mucho pero la idea es que cuando hagas tus sketch dejes encendido toda esta parte y para utilizarlo como un notebook te vas a la parte aquí de la herramienta y luego te vas aquí a la parte de canvas y vas a activar el asistente de dibujo page asistente no sé cómo lo tienes en español bueno en la parte de page asistente fíjense que ahora les va a aparecer aquí sus páginas ellas siguen activadas aquí en la parte de los canvas o de los lienzos pero ustedes ya lo pueden tener aquí en cada una de sus páginas de tal manera que no tienen que estar apagando impediendo sino simplemente van a unir la página que ustedes quieren si quieren crear una nueva página lo que tienen que hacer es colocarle plus y van a tener una nueva página y vuelven a la siguiente de esa manera lo pueden utilizar como un notebook como una agenda para escribir esas ideas que ya tienen y así utilizar el ipad de otra forma otra herramienta es utilizar la herramienta de referencia para hacer tus dibujos para hacerlo utilizar la herramienta de referencia te vas a ir aquí a la parte de la herramienta y te vas a hundir referencia para utilizar la referencia te vas a ir a la imagen y vas a importar esa imagen vamos a buscar la foto de la referencia que yo quiero para hacer este diseño entonces podríamos utilizar esta referencia en la parte de abajo si quieren mover la referencia que no les quede en toda la mitad se van a parar aquí en la parte de arriba donde está el palito fíjate que a mí me costó mucho al principio moverlo así que lo van a mover aquí y para hacerlo más pequeño se van a parar en la esquina y simplemente hundan si no lo ven muy bien porque obviamente está muy pequeño con los dos dedos lo que hacen es hacer zoom y van a ver la flor de esa manera pueden ver las flores los colores de las hojas de tal manera que se sientan un poco inspirados otro tip súper importante es que me puedo robar la paleta de colores para utilizar la paleta de colores ustedes pueden simplemente hunden aquí lo dejan hundido y fíjense que ya está el color acá fíjense que ya aquí está el color de la paleta que estoy buscando quiero otro color porque necesito el siguiente color me paro acá y tengo el siguiente color y así puedo hasta robarme cada uno de esos elementos vamos a robarnos el color verde nos robamos el color verde de nuestra paleta de colores y podemos crear una paleta de colores con una foto entonces si quieren bajar o mover ese zoom si quieren moverlo de tal manera que se vea mejor o ver esta hoja para hacerla lo pueden hacer si ya no lo quieren simplemente lo vuelven a tocar y él se les va vamos a utilizar nuestro apple pencil de diferentes maneras para utilizar nuestro apple pencil de diferentes maneras nos vamos aquí a la parte de donde está en nuestro ipad esto que está acá que no sé ni cómo se llama lo van a hundir y van a ir a buscar donde dice apple pencil en su tabla si se dan cuenta aquí está todo lo de apple pencil y aquí nos da diferentes opciones la primera opción es intercambiar entre la herramienta que estamos utilizando y el borrador vamos a ver la activamos y vamos a ver cómo funciona se van a su parte y si se dan cuenta la última herramienta que voy a utilizar lo que quiero añadir son algunas brochas tipo diamante si a mí ya no me gustó el diseño lo que tengo que hacer es simplemente hacerle doble clic y le va a aparecer la parte del borrador es decir que pueden intercambiar entre el borrador y la última herramienta que utilizaron otra forma de utilizar también y que es la que yo dejo activada siempre la verdad yo no utilizo mucho esta entre el borrador y la herramienta es la de mostrarme la paleta de colores esa sí la utilizo bastante la verdad entonces lo que hago yo es que la dejo activada en que me muestre la paleta de colores para que me muestre la paleta de colores luego lo que hago es simplemente volver a hacer doble clic y él me va a mostrar la paleta de colores de tal manera que a la hora de yo estar dibujando puedo estar variando entre un color y la otra sin estar buscándolo a cada rato muéstrame la paleta de colores ahora quiero volver al color verde nuevamente y hacer el color verde muéstrame la paleta muéstrame la paleta de colores y vuelvo a mi color rosado por supuesto si ven ahorita lo estoy haciendo como muy exagerado pero ya después que lo hagan unas tantas veces se van a dar cuenta que lo hacen sin ni siquiera pensarlo y ni siquiera se acuerdan como lo están haciendo la verdad entonces esos son los tips para su apple pencil recuerden que se salen y la van a conseguir aquí en este cosito que está acá que no sé cómo se llama a series que es la parte de las herramientas y se van y buscan apple pencil y lo consiguen en esta parte de aquí ahora vamos a utilizar la herramienta de clonación la verdad esa la descubrí hace muy muy poquito la van a conseguir en la parte de aquí se van acá y van a colocar clonar ahora lo que si ustedes quieren es comenzar y seguir dibujando esto que ya tenían dibujado lo primero que van a hacer es simplemente pararse en esta flor que está acá y quieren crear una flor aquí lo que tienen que hacer es clonar su flor ahora voy ahora quiero clonar otra flor muevo esta burbuja que me indica aquí y la clono de esta manera quieren clonar estas hojas vuelvan a seguir a la parte de clonación y recuerden que van a hundir aquí el circulito y van a añadir esta hoja que está acá se van a mover según lo que ustedes quieren que vaya clonando fíjense que ustedes mismos pueden ir viendo cuál es la parte del diseño que ustedes quieren clonar porque ustedes van viendo que la burbuja se va moviendo entonces fíjense que listo ya cloné una de las hojas quiero clonar más hojas me voy me voy y creo una nueva hoja que vendría siendo esta que está aquí y así sucesivamente con cada una de las hojas van creando y creando esa clonación por supuesto en algún momento les va a ocurrir que van a tener que borrar porque no les no les ha clonado lo que necesitan entonces pueden simplemente volver a venir y borrar lo que ya no les gustó que clonó su diseño me parece una herramienta súper buena para duplicar sus diseños sin tener que volver a copiar y pegar copiar y pegar porque a la hora de copiar y pegar ustedes van perdiendo la calidad de su dibujo quieren crear sus propias texturas es decir sus propias brochas con algún tipo de textura y ven que hay muchas texturas por ahí bueno le voy a decir básicamente cómo se forma una brocha con textura aunque van a hacer varias pruebas y errores para que les quede bien lo primero que van a hacer es que se van a ir y buscar una textura yo me voy a buscar una textura tan simple como la que tengo aquí en el fondo no lo he hecho nunca lo voy a hacer y voy a tomar una foto de este mármol que tengo en el fondo es decir de esto que está acá ahora nos vamos a ir aquí a la parte de brochas en esta ocasión yo me voy a ir aquí donde dice pintura y voy a tomar alguna de estas porque tomo alguna de estas porque yo sé que estas tienen textura y quiero que se convierta en una textura quiere decir que ya la brocha está programada con algunas indicaciones que me van a servir entonces bueno voy a duplicar esta para no perder la que ya tengo y voy a darle doble clic luego me voy a ir aquí a la parte de shape voy a colocar edición y luego que coloque en edición voy a colocar importar voy a importar la foto que ya tengo y voy a hundir en la foto simplemente se va a cargar mi foto aquí en la parte de aquí ahora vamos a colocar done y luego que ya nos cargó esta foto entonces nos vamos a ir aquí a la parte de granos fíjense que esta es la textura que entonces me va a funcionar a la hora de crear mi diseño entonces bueno nos vamos lo último que falta es que nos vayamos a la parte y en vez de utilizarlo en el movimiento que está aquí se van a colocar en la parte donde dice textura para que nos haga la textura del mismo granito que ya tenemos en el fondo si se dan cuenta entonces tenemos nuestra textura de nuestro granito listo ahora ya tengo mi brocha antes de continuar voy a colocar aquí y voy a colocarle granito para no perderla y saber que es de esa forma ustedes pueden probar con diferentes tipos de brocha bueno ahora ya tengo aquí mi brocha que dice granito y que la hemos creado en un momento ahora vamos a ver cómo nos quedó y le vamos a hacer alguna textura a nuestras hojas si se dan cuenta ella va a formar una textura alrededor de nuestra hoja que se va a ver como si fueran unas hojas y bueno aquí también pueden le bajar si es muy grande fíjense que ahí estaba muy grande el tamaño de mi hoja le vamos a bajar el tamaño porque estaba súper grande y ustedes pueden jugar con la textura de esas hojas vamos a ver si me gusta no me gusta esta fue una idea muy puntual pero ustedes pueden probar diferentes texturas para formarlo o simplemente pueden hacer y pintar toda la hoja y luego de que prueben con varias cosas se pueden quedar con alguna textura que les guste de algún diseño que tenga bueno esta fue una prueba fácil de cómo pueden crear una textura súper bonita simplemente con una foto tomada yo de mi granito que es la primera que se me ocurrió en el momento para mostrarles en este vídeo y que ahora me ha gustado bastante para utilizarla así que bueno este vendría siendo el último súper tip que les quería dejar por este vídeo espero les haya gustado cualquier cosa pregúntenme en la parte de abajo recuerden suscribirse a este canal y si tienen alguna duda simplemente me lo dejan en la parte de abajo nos vemos en un próximo vídeo adiós